Ahora nos llegó esta sopita, que creo que es de pollo con hojas de tomate, pero nos acaba de dar lío una gran lección. Drink more, sell more. Chupa más, vende más. Están viniendo uno por uno los ecuatorianos a tomar con el mariscal. ¡Pauzo! ¡Pauzo! Hoy vamos a nuestro segundo capítulo en China. Estamos desde la gran muralla, en una de las cuestiones más espectaculares que se ha construido en la faz de la Tierra, a ver una marca que está con la calidad como ADN dentro de su cadena de producción y entender qué está pasando con el carro chino. Van a ver muchas de las cosas que vamos a desmitificar el día de hoy y entenderlas completamente. Hoy en marcas que impactan la historia de Photon. Esta es una marca especializada principalmente en camiones y camionetas, que no sé si yo puedo manejar esto, pero vamos a ver cómo va la movida. Esta es una de las camionetas de Photon, que si ven, tiene una pintaza. Una cosa que ves en el interior, que ves en todos los carros chinos, vienen con una gran atención al detalle. Este es un sistema interesante, la mesa de disco, que mi tío Hugo tiene en Cuenca y es la primera vez que la había visto, pero es muy común y agradecemos la invitación que está haciendo Photon ahora. Comida al centro, con los palillitos y quienes saben que somos medio enclenques, nos ponen los cubiertos también, pero para compartir entre todos en porciones pequeñas. Photon tiene varios edificios en esta cuadra. Vamos a conocer este, en donde tenemos nuestra primera reunión. A ver, ves esta entrada de las oficinas, esta locasa. Y veo, ha sido muy común en las oficinas chinas, esta cuestión de premios, ventas, de cómo van. Pero siempre en el lobby. De datos interesantes, Photon ha vendido para abril del 2021 ya 11 millones de carros. Y se vienen a ver acá. Tienes un detalle en torno a que ha sido la primera marca en China en 2017 que obtuvo la licencia de conducción automática, es decir, sin choferes. Y aquí te dice cómo va a ser el futuro de la movida, en donde tienes carros trabajando 24-7 ya sin necesidad de choferes. Este es el ejemplo del motor de un camión de Photon. Y una de las cosas interesantes, aquí vi Daimler, digo, oiga, esos no son los que hacen Mercedes-Benz. Por cómo funcionan las empresas en China, para que una empresa extranjera entre acá, tenía que aliarse con una de estas empresas. Y cuando Mercedes busca una empresa acá en China, dijo, aliémonos con Photon. Y crearon esta marca y pasan patentes y tecnología. Y ese es uno de los temas en donde uno puede ver la calidad de lo que están haciendo estos males. Esto me volvió loco. Aquí tienen mapeados en tiempo real cuántos carros están dentro de la red conectados a Internet de Photon. Y aquí pueden ver, bueno, estos son los que están manejando ahorita, estos son los que están parqueados, son a las 12 de la noche cómo estaban y cómo conforme va siendo a las 9 de la mañana, cuántos están activos. Pero es parte ya del Internet de las cosas que esta empresa está sumamente metida. Yo creí que nos estaban transportando en un reina del camino, en flota de invaduras. Pero es Photon este bus. Y ya como tú oyes el motor, que es el eléctrico, que no suena, sino... Está muy bien. Vean a que conozcan los detalles de este carrito. Está muy bonito adentro, tiene aire acondicionado, asientos de cuero. Lo que sí va a pedir, va a pedir que pongan pecado de Sharon, a ver qué tal suenan estos bajos. Estos son como proyectos que tienen en torno a ser no solo motores eléctricos, sino que funcionen a base de hidrógeno. Y aquí está la oferta desde los camiones grandes, camiones más chiquitos, Vans, la Pick Up, y para mí estos siguen siendo camiones, a dónde están apuntando con Photon iBlue Auto. Pero es importante cómo están sumamente pendientes del asunto de la sostenibilidad. Ahora vamos a tener una reunión, pero lo que siempre es destacado es que les encantan las frutas. Estas son unas uvas raras. Passion o Dragon Fruit, cada uno con su nombre, en una sala muy bonita. Acabamos de salir de la reunión de la presentación de Photon, y realmente es una locura esta cuestión. Hay una pregunta que yo le hice directamente. La creencia del carro chino es complicada, porque la gente dice, chuta, no es de tan buena calidad. Sin embargo, la calidad que están demostrando ellos es muy fuerte y muy poderosa. Le pregunté, ¿cómo van a cambiar eso? Y su respuesta fue básicamente, calidad sostenida en el tiempo. A la larga es lo que quieren cambiar. Hace 10 años probablemente no tenían la mejor calidad del mercado, pero hoy sí la tienen. Y el cambio de esa concepción del carro chino es algo que se viene. Dicen que los hombres no maduramos, solo cambiamos los juguetes por unos más grandes. A mí me encantaba de chiquito estos carros. Y ahora de ver estos en camiones, no los había visto nunca, y es algo que quisiera llevarme uno. Y es parte de tener una marca, que es de estas tres líneas, que es la marca de Photon. Si tú estás empezando un negocio, tener tu propiedad intelectual protegida, es una de las soluciones más importantes que debes hacer para iniciar. Y siempre la recomendación es registrar tu marca en ulpig.com. Anda a visitar nuestra nueva web, que está rápida, fácil de usar, y que tienes todas las formas de pago disponibles, hasta bitcoins. Bueno, llegamos a la pista de pruebas de Photon, que si bien está bastante, bastante desarrollada. Yo ya espero que me dé un carro para volarme esta rampa. Esta es la camioneta Wonder, que está manejando Alfredito. Alfredo, ¿qué tal manejar esta camioneta Wonder? Interesante, suave, bien estabilizada, cómoda, se siente como un auto, un poquito mejor proporcionada que una camioneta estándar. Si falla el negocio, youtuber, voy a ver si le pongo el repartidor de tú mismo. Agárrense. Bien, vamos a chocar, no. Bien, o sea, anda bien este camioncito. Alfredo es de Santa Cruz de la Sierra, que ahí, pucha, uno de los ecuatorianos nos gusta mucho esa ciudad. Hemos ido ahí de fiesta algunas veces. Siempre bienvenido. Sí, claro, claro. Bueno, Juan Pablo dice que maneja rally. ¿De dónde eres vos, amigo? De Navón. ¡Ese man! Ya dijimos, estamos hablando iguales, este man, vamos a hacer dupla. ¿Desde cuándo manejas rally? Yo manejo ya 18 años. ¿Cuántas veces has volcado? Ni una. Estamos seguros. Vamos a ver entonces, qué tal está esta camioneta fotón. Este es un modelo diésel híbrido, no había escuchado eso. Y si ven adentro, dices, hijo de tante, qué carro. Si vienen a ver, vean las llantas, cómo están estructuradas, y la chompa que tiene este carro, o sea, se ve muy, muy potente. Me encanta incluso el color, o sea, verde, como el de Iron Man, pero en verde. Te jala, maneje bien, te haré más. A ver, sinceramente me esperaba algo más traumático. ¿Cómo te sentiste vos manejando el carro? Bueno, en realidad, una camioneta que desplaza, tenemos más acostumbrados al tema manual, este es una camioneta automática, pero un frenado bien cómodo, bien sencillo, te mete en la curva, es muy estable, linda la camioneta. ¿Te meterías a un rally con esta? Ya corremos en rally con esta. Ah, no jodas. ¿Y cómo te juegues? Ya te voy a mostrar unos videos. Bien. Ahí van nuestro chocho coterráneo de la Suaya, Andrés Ochoa. ¿Listo para ganar a tu ñaño? Siempre listo. Bien, denle, miquín, vamos con fe. El otro ñaño ha sido el temerario. ¿Vieron cómo viene la bestia? Vele, 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 el hijo de puta. Ay, 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 ay. Es decir, le vale paloma la vida. Excuse me, excuse me. What is your impression of the equatorian driver? It's a crazy people. I'm sorry. Did you see the equatorian driver driving that car? What's your impression of that kind of people? I think a little dangerous. But the power is strong. Yeah, yeah. Las chinitas están asustadas de vos. Era, cuidado, cuidado, cálmese, señora. ¿Qué tienes que decirle a las chinitas? La verdad, como no entiendo mandarín o no, yo no sé. Pero bueno, aquí ves un nuevo, este es un fotonzazo, que este es eléctrico. Pero ya que tengas un camión eléctrico, está potente. Vamos a ver si la videógrafa puede subirse acá. Bueno, por abajo. Vamos a ver cómo le va. Vamos, vamos, con fe. Porque, ¿qué? Falló. Pero si ustedes ven, igual, es un eléctrico que se ve muy bonito adentro. Es un camión. Este va a ver si me hacen manejar mañana. La muralla china tiene 5,000 kilómetros de distancia y es uno de los destinos más visitados a nivel mundial. En este punto, quiero invitarte a que visites mi ciudad, Cuenca, y que conozcas la catedral de nuestra ciudad, que es un ícono en el Ecuador. Y ojalá que si tienes chance puedas reservar una habitación a la derecha de la catedral en Casa Firenze. Las habitaciones son muy escasas, pero la verdadera prueba del amor hoy en día es que tu pareja te lleve a Cuenca un fin de semana. La primera vez que voy a manejar camión, por suerte no me entiende español, lo que si estuviera que la primera vez diría, bájate, miji. La cosa loca de esto es que es un camión que es automático. Oye, está garota esto. Están los chinos tan asustados de los ecuatorianos. Me va a comprar uno de estos. Yo hacía propaganda del otro carro que es la Tunland, pero esta es la eléctrica. Que si bien está muy bonito también. Vamos a ver adentro. Está súper cómodo. Suavitos los asientos, de cuero, huele bien. Este es automático. Y buenos detalles, mira. Esta es la camioneta que me pareció espectacular. Ahora, me encanta la facha. Si le ves comparada a la de allá con la de acá, esta es como que mucho más alta. Y este color mate como que se ve súper bien. Este híbrido a diésel es un carro que tendría en Cuenca. Me encanta la facha del carro. Bueno, es mi pana Fausto, que es el gerente de marketing de... Botón del Ecuador. Ah, bien. Botón del Ecuador, bien. Ahora, este es un bus eléctrico que se ve del hijo de tanque. Vengan que le echen un ojo. Desde el asiento del Chofi, que dices, oye el man, ahí va confortable en su movida. Adentro es muy parecido. He visto este tipo de buses en Disney, que son los que te llevan por toda la movida. Bien. Ahora, tú me decías, Augusto, que hay una reglamentación en Ecuador que hasta el 2025 todo el transporte público debe ser eléctrico. Sí, de acuerdo al Plan Nacional de Electromovilidad existe ese objetivo de que todos los vehículos de combustión empiezan a cambiar y uno de ellos, uno de los principales enfocados es el transporte público. Nuestro amigo José es como el más criado que está probando todos los juguetes ahí de la casa. Y este es un Wonder eléctrico. ¿A qué segmento apuntas con este, Fausto? Este es principalmente para transporte de logística urbana, Sí, para repartos pequeños y para emprendedores que buscan empezar nuevos negocios donde necesitan cargar su mercadería. Cuidando el medio ambiente. Con la familia, con cuidado al medio ambiente, totalmente. Disculpe, ingeniero, ¿qué tal el fotón eléctrico? Muy lindo, parece un juguete. Seguimos comiendo en China. Es otra de las invitaciones que nos han hecho de fotón. Y ahora se viene como un show especial. Se viene. Bueno, le han delegado a Faustito. Nunca había visto un cuchi con tanta presentación. Le han delegado que ahí haga el corte, mortal. Esta es la plaza central de China. Está llegando el presidente Petro de Colombia y le están haciendo una recepción oficial. Al frente se construyeron en 11 meses. Pueden entrar 10 mil personas en un banquete. Allá tienen la tumba de Mao Tse, que fue el fundador de China en 1949. Este es el Museo de la Historia y la Revolución China, en donde ven el rojo. Está siempre presente dentro del asunto. Ahí ven unos chinitos haciendo TikToks, muy bonitos. Y este es como que el Museo Nacional de China de la Revolución. Nos han dado unos datos sumamente interesantes en torno a costos del metro cuadrado, salario básico, salario medio, promedio de ingresos que puede tener la gente en China. Que al ser ya una cuestión medio más económica, técnica, se las ofrezco a los miembros del canal. Al lado del botón suscribirse está el botón unirse, en donde puedes acceder ya a contenido especializado para entender mejor ciertos temas. Aprovechalo. En mi reloj dice que hay contaminación leve. Y este es un problema regular en Beijing. Y esta es una de las razones por las cuales los nuevos vehículos, y todos los vehículos están con este tema de eléctricos, por los asuntos de combustión. Ahora vamos a ir a ver cómo se hacen los motores. Está interesante también la movida. Miren qué curioso. El símbolo del comunismo es una compañía que está haciendo plata y vendiendo al mundo. Y sugiero ir a leer el libro Nuevo Orden Mundial del Rey Dalio, en donde hace un análisis macroeconómico que cada imperio dura 150 años, y que fue de España a Holanda, Gran Bretaña a Estados Unidos, y el siguiente gran imperio del mundo va a ser la China, que es un país de comunismo de Estado. Entonces, vean qué curioso este signo aquí dentro de una empresa. Este es como un museo de motores, que ves desde un motor 2.5 hasta ciertos motores de, no es de avión, sino de camión que hay por allá. Miren qué bonito que está esto en diseño, las luces en las paredes, las luces arriba, esta pantalla enorme allá, muy, muy bonita la movida. Este es el licor tradicional chino, que se lo sirve en estas pequeñas jarritas, y que se dice Gambey. Gambey es como fondo, mijín. Gambey, Gambey. Ahora nos llegó esta sopita, que creo que es de pollo con hojas de tomate, pero nos acaba de dar lío una gran lección. Drink more, sell more. Chupa más, vende más. Están vendiendo uno por uno los ecuatorianos a tomar con el mariscal. ¡Pauzo! ¡Pauzo! Drink more, sell more. Hay cosas anaranjadas que funcionan bien en la vida. Esta es hecha en China, pero hay una muy bien hecha en Ecuador, que no es un motor con bujías, sino que es una empresa vintage llamada Payphone, que está facilitando la relación de la gente con el dinero. Ahora, si tú eres un negocio que quiere atraer nueva clientela, tienes la opción de dar gift card dentro de la aplicación a tu gente. Por ejemplo, a mí me llegó esta gift card de Kofra Beer por 10 dólares. Y ahí pones aceptar. Y cuando vayas a comprar la media impresia de Kofra Beer, ya tienes estos 10 dolaritos para usarlos. Y puede ser en cualquier restaurante. Pilas de estos beneficios, people. Hoy nos pusimos elegantes. Vean estas chompas lindas que nos dieron. Hay gente que dice casaca. Bueno, en realidad para los cuencanos esto es casaca. Hoy vamos a grabar la fábrica de camiones de Foton. No podemos grabar los procesos internos por temas de seguridad, pero vamos a mostrarles un par de datos interesantes. La fábrica en la que hacen estos camiones Foton funciona como toda una línea de producción con bastante tecnología. Me llama la atención ver muchos trabajadores chinos ordenados, en donde el mito en torno a las horas y forma y condiciones de trabajo de los empleados chinos, en realidad, en empresas, al menos lo que hemos visto aquí en Foton, las fábricas están bien ordenadas, limpias, en circunstancias aceptables. Ahora, vamos a ver qué es lo que se arma aquí. Bueno, si ves, este es un carro que necesitas dos pisos para subirte y está locazo. ¡Wow! Esto sí que está excelente. Si ves igual estas partes de acá, pues es una cosa que dice, se ve potente. Son tan aliados con Mercedes que tienen el reloj de Beijing, en donde está Foton, y de Stuttgart, donde está la fábrica de Mercedes-Benz. Don Juan es un empresario ecuatoriano de transporte. Ahora, no tengo idea yo... No tanto como usted, pero bueno, sí, un poquito. Ahora, no tengo idea yo qué chucha esta huevada, pero necesito que vaya explicando. Este tanque supongo de gasolina. ¿Combustible? ¿Tiene dos? Es de combustible. Claro, aquí está uno y ahí está el otro. ¿Para qué tienen foco atrás? Para la reversa. ¿Estos de aquí atrás qué son? Tanques de reserva de aire. Bueno, ahora ya sabemos qué son todas estas cosas que tiene el carro. Me van a entrevistar para la televisión de Bolivia. Humberto va tres días tomando y le pusieron de cámara a lo grabó. Está temblando. Está temblando. Está temblando. ¿Cómo estás, Nicolás? Con gusto. Ecuador, Bolivia, aquí en China. Muy honrado de aparecer en su programa. Siempre he tenido un gran aprecio a la gente de Bolivia. Un viaje a Santa Cruz fue muy agradable y que hemos disfrutado mucho los ecuatorianos. Para manejar el camión nos piden la licencia. Entonces voy a hacer todos los trámites para darle hoy día a toda mancha. No, el suyo no, no permite para conducir camioneta tan grande. No llega a este nivel. Solamente para sentarte. ¿Tienes mucho bien? ¿Lo me he hecho? Me cholearon. Dicen que necesito licencia profesional para manejar. Bueno, vamos a hacer la prueba de manejo en este mega camionzazo. Nuestro conductor del día, Guillermito. ¿Sí tiene licencia profesional, Guillermito? Sí, creo. Su asistente del día, Michelle. Hoy voy a ser la asistente de Guillermo. No, pero sí tengo un ecuador, pero acá no. Bueno, ahí vamos. En fin. ¿Qué es tu cosa aquí? ¿Viste el alpaca? Alpaca, el pack. ¡Pack, pack! Me hicimos huevadas. Había que ir a 5 y pasamos a 25. Creo que se ha cambiado los amortiguadores del carro. Aprendiendo de camiones, esta es una línea de camión fotón eléctrico. La primera cuestión que dices, pero ¿y dónde carajos vas a poner una batería que te aguante 800 kilómetros? Aquí la respuesta. Es como tres refrigeradoras de batería. Que si le ven desde atrás, es una de las soluciones más innovadoras que puedes ver dentro de esto. Normalmente aquí suelen tener los tanques de gasolina, pero este tiene acá montada las baterías. Así que, según me dicen, es como que intercambiables. Con un brazo le sacas y le pones la nueva batería. Bueno, y ahora nuestra videógrafa oficial va a ver si puede subirse al camión. Micrófono, por favor. ¡Wow! ¡Qué fancy! ¡Mira el asiento! Tiene, bueno, aquí dos palancas. Parece que es automático, porque se puede ver aquí unos módulos aquí full tecnológico. Pero súper espacioso. Hay que preguntar, ¿cuánto de autonomía te da esta batería para un camión de estos con carga? Y nos dice que puede alcanzar hasta unos 200 kilómetros de autonomía. Nuestra actividad de la tarde es venir a la muralla china y nos encontramos con estos. Son los cargadores de carga rápida. Ya queríamos conectar al bus, pero no nos dejó el mijín. Ojalá que sea con la batería completa. Pero qué chévere, como vas viendo la transición del petróleo a la energía eléctrica. Está hasta en la muralla china. En parte del camino de la muralla china nos encontramos con este funicular de Panamá. En donde están promocionando el país. Vean qué interesante esto. Estamos en un paso en teleférico. Estamos con nuestros amigos de Molina. ¿Qué tan parecido es esto a La Paz? Oh, exactamente es el mismo teleférico de La Paz. Me estoy dando cuenta que es la misma empresa la que ha construido el teleférico. En realidad, pero el teleférico de La Paz es un medio de transporte público. No es sólo como esto acá, que es un efecto turístico. Entonces, la distancia que recorres en las líneas de teleférico. En La Paz es realmente increíble. Además, que vas cruzando toda la ciudad. Se lo recomiendo a los amigos de Ecuador. Es una experiencia muy linda. Vaya que he disfrutado este viaje a China. Y muy agradecido con Fotón por esto. Perdón que sea tan insistente, pero debemos leer el libro Nuevo Orden Mundial del Rey Dalio. Y entender toda la transición de los últimos 100 años que ha pasado este país y los grandes 100 años que le espera. En donde la calidad es un gran componente del material chino. Y en cuestión de tiempo van a ser lo que han sido varias potencias en la anterioridad. Y esto de entender la macroeconomía, los procesos sociales, es muy necesario en el Ecuador para que conociendo nuestra historia no la volvamos a repetir. O al menos la repitamos en los episodios buenos como el tren de Royal Faro o el tema del banano con Galo Plaza. Y eso hará que si es que nacimos en un Ecuador pobre y corrupto no es nuestra culpa. Pero si nos morimos en un Ecuador pobre y corrupto, eso sí va a ser nuestra culpa. Ya te dejo un video especialmente seleccionado para ti.